. Perdón por el look, no sé si es muy chic. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer a los organizadores del TED. En especial quiero agradecerle a Bruno Gadea, que está ahí, que me dice que no le agradezca, por la cantidad de veces que evitó que saliera corriendo de este evento. Yo soy un tipo bastante ermitaño y la verdad que estar acá frente a dos mil personas no es una de las cosas que me hace más gracia. Pregunté dos cosas cuando me invitaron. Una, ¿hay whisky? Sí, me dijeron, ta. La otra, ¿a quién debo dirigirme? Y entonces me dijeron que ustedes son jóvenes emprendedores. Voy. A las cosas las hacen los nombres que se les dan. ¿Qué estará haciendo el lenguaje sobre la comunicación de los jóvenes emprendedores? Hay un sociólogo y filósofo chileno que se llama Rafael Echeverría, que dice que el lenguaje es generativo, que más que describir cosas o expresar cosas, lo que hace es generar esas acciones. Eso me interesa particularmente porque yo creo que sobre la comunicación de lo que son ustedes, jóvenes emprendedores, está operando un sistema que lejos de ampliar la base, lo está restringiendo. Entonces acá voy a primer ejercicio. Ya como hicieron una cantidad de ejercicios, ya ahora hagamos uno. Igual no tienen que pararse mucho. Traten de pensar, proyectar en su cabeza qué imágenes les vienen que los representen, con las que se sientan cómodos, con las que se sientan motivados acerca de ser emprendedor. ¿Ok? No me las tienen que contar, después si quieren me pasan un... Bueno. Traten de mantener esas imágenes en la cabeza. Y ahora yo les voy a mostrar unas imágenes, que son las más recurrentes, las que encontré en internet, cuando fui a buscar a ver qué eran los jóvenes emprendedores y cómo eran los jóvenes emprendedores. Y vamos a ver si las pueden comparar, porque esto es lo que son ustedes. O sea, si no se parecen a las imágenes, les pido que hagan un esfuerzo para parecerse a las imágenes. Ahí tenemos. Estos son jóvenes emprendedores. Estos son ustedes. Son tipos que les encanta salir a correr de traje, por ejemplo. Saltan en mocasines con obstáculos. Son tipos realmente impresionantes como son ustedes. También tienen unos macacos que los representan. Y que, bueno, siempre quieren llegar a la meta. Como verán, el macaco ese está en rojo. Va a triunfar, se va a destacar, que es lo que realmente ustedes quieren. Los demás quedarán en la ignominia o morirán por ahí. Después hay otro macaco que ya este... Ya este tiene otro power, ¿no? Ya está gráfica, chingue su... Me pidieron que no dijera malas palabras, así que cuando vaya a decir una mala palabra, voy a decir pip, ¿no? Y bueno, y otra serie de imágenes, como por ejemplo el bananita este que llega antes y está... Y todos los demás vienen atrás, pero lo admiran porque él es un joven emprendedor. Y están todos estos así, multiétnicos, que además son jóvenes emprendedores del mundo uníos. Y bueno, tengo otras imágenes, tengo otras, tengo otras. Después está la línea paterna, que es mi hijo el emprendedor. ¡Es muy emprendedor! Le acabo de regalar mi empresa y no saben cómo emprendió. ¡Increíble! ¡Es insólito! Merece ser tapa de alguna de estas revistas. Tenemos el otro... ¡Ay! Bueno, y acá siguen los macacos. Este macaco ya tiene una decisión de alcanzar la cima. Le está mostrando a todos los demás. Le está diciendo... No sé qué harán ustedes, pero la verdad es que yo voy a subir como loco. Y finalmente... ¡Pum! La imagen total de los jóvenes emprendedores, que es cuando llegan solos a la cima y se encuentran rodeados de nadie y se sienten llenos de felicidad y decir... ¡Pip! ¿Cómo llegué acá? ¿No? ¿Cómo? Increíble. Bueno. Está. Escuchen. Por favor, no me arruinen, porque es la primera vez que soy speaker. Hagan exactamente lo que les digo. Llego 67.400 minutos pensando en esta presentación. No comí. Soy piel y hueso, como verán. La única vez que pude dormir fue en el primer tiempo de Nacional Rentista, que pude dormir profundamente. El resto... No. Está. El tema es... Hay un desfasaje entre lo que yo acabo de ver, y todos ustedes acaban de ver, acerca de jóvenes que emprenden, que tienen ideas, que tienen proyectos, y la imagen que se proyecta de ellos. ¿Está? Y yo creo que esto es algo profundamente venenoso. Y quisiera saber por qué. ¿Por qué se proyecta? ¿Por qué proyectan ustedes esa imagen de ustedes, si en realidad ustedes no son así? El tema es que, en realidad, ustedes no son los que la proyectan. Ustedes no emiten nada. ¡Ay! Se me fue a los barquitos. Pará. Esta. Este. Este es el esquema. ¿Está? Este es el modelo de comunicación. Usted, señor, tiene una idea, ¿está? Y después, se rompe el pip durante todo un tiempo, y sufre, y el desarrollo y el camino es un sufrimiento, y es toda una peripecia hasta que alcanza la cima, y logra tener éxito. Y ese es el relato épico. Y acá quiero hacer una diferenciación. Yo vi una cantidad de gente acá arriba, de proyectos, vi una cantidad de personas exitosas. La diferencia es sustancial. Tener éxito es una cosa. Ser exitoso es otra cosa. Tener éxito, el énfasis está puesto en el tener. A ver, ¿tenés éxito? Demóstramelo. Ah, no, tengo éxito. Tengo una casa, tengo una 4x4. Tengo. Tengo cosas. Ser exitoso no necesita un parámetro comercial. ¿Ok? Entonces, me parece que es una diferencia sustancial, porque el discurso, porque el lenguaje, porque la comunicación, está parada en el tener. y sobre todo, y sobre todo, lo más importante, es que está pata para arriba. Está orientada desde arriba, y no desde abajo. Y ustedes, hoy por hoy, lamento desilusionarlo, no están arriba. Están abajo. Están en el punto de partida. Emprender es iniciar. ¿Ok? Emprender es arrancar. Emprender es un inicio. Emprendedor es un rasgo de identidad. Y emprendimiento tiene que ver con un proyecto o con un resultado. Empresario es un título nobiliario, y empresa después les cuento lo que es. ¿Está? Pero no tiene nada que ver. Y ojo, ojo, porque emprender, puede llegar a convertirlos en hombres libres. Pero no necesariamente en empresarios. El problema es cuando la, el lenguaje del management, se apodera de la comunicación del emprender, de la acción de emprender. Y entonces, en lugar de más emprendedores, vamos a tener los mismos emprendedores. Vamos a tener cada vez menos. Eso es lo que yo, más o menos quería decir. Ahora, como todo el mundo hizo ejercicios interactivos, yo también voy a hacer un ejercicio interactivo. A ver, levanten la mano aquellas personas que tengan una idea, un sueño, un proyecto, o alguna cosa en la cual crean que valga la pena embarcarse o llevar adelante. Ah, se tienen fe. Perfecto. Ahora sí puedo poner mi imagen de los barquitos. Que como mi director de arte renunció, tuve que hacerlo yo. Entonces, eso es lo que son las ideas. Al principio uno, lo que tiene, son ideas, son proyectos. Y no tiene poco, tiene mucho. Porque si no tiene eso, ahí no tiene nada. Y entonces creo que lo que tenemos que hacer es valorar profundamente las ideas. No quería decir el valor de las ideas por el tema del anunciante. Me dijeron que tampoco me metiera con los anunciantes. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es valorar las ideas. No dejar que se menosprecie lo que tenemos. Lo que realmente tenemos son ideas, son sueños, son proyectos. Ahora, levanten la mano aquellos que tengan algún morlaco ahorrado, algún ahorro o alguna financiación de algún tipo que les permita llevar adelante esas ideas. Ok. Público objetivo, emprendedores pelados. Ya entendí. Me hubieran dicho, ni venía. Estoy hablando de whisky. Bueno. Vamos a otra pregunta. Voy a otra pregunta. Me tengo que apurar. Les hago esta pregunta que tiene que ver. Si tienen alguien en la familia, en el entorno o el contexto capaz de empujarlos en estos primeros tramos antes de poner a andar su proyecto. ¿Cuántos? A ver. Perfecto. La familia es súper importante. El otro día en El Observador salió un artículo de Pablo Vuela donde hablaba de dos cosas fundamentales que había hecho su familia. Una tenía que ver con haberlo ayudado económicamente, pero además el tema de la transferencia de valores. El tema es que no le podemos dejar todo el riesgo en manos de la familia ni en manos de las personas que van a emprender. Tenemos que darle una mano. ¿Está? Entonces me parece que es importante que se visualice eso. Está bien. Vamos a asumir los riesgos. Pero nos tienen que ayudar en este momento. En el momento de tirarse al agua es que tiene que venir la teca. No cuando el barco ya salió. Ah, vos demostrame que tu proyecto funciona y yo después te ayudo. No. Vos ayudame ahora. Voy a los barquitos de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos idea, nos tenemos fe, zarpamos. Algunos la reman, como varios de los que hemos visto acá, la reman y la reman y la reman desde el búnker, como los de los videojuegos, de lo que sea, como el momento WTF, de lo que... No. La van remando. Y la reman y salen. La van remando y salen. Otros cuentan con un viento más familiar, de amigos, de todo lo demás, y surgen también. Hay otro, que es el que le regaló el papá, le regaló el coso, que se fue al carajo. Eso no lo necesitan. El problema real, fuera de broma, es que la mayoría de las ideas y la mayoría de los emprendimientos se quedan en la orilla. Y si nosotros lo que queremos es ampliar la base de navegantes y sobre todo las rutas de navegación, y no siempre apoyar los proyectos que hay que apoyar y que son rentables para el mercado, sino apoyar los proyectos que hay, lo que necesitamos es que el gobierno sople. Y que sople ahí. Y que sople fuerte. Porque si solamente soplan algunos sectores, después no nos podemos quejar que soplan de acuerdo a determinados intereses. Y bueno, macho, yo soplo. O sea, es importantísimo que haya en este momento, en el momento de la salida, un fuerte compromiso desde el gobierno, desde el Estado, para apoyar a lo que quieren zarpar. ¿Me fui? No. A ver. A ver, pará. Esta. Ya lo había dicho. Es importante. Emprender es una acción. Emprendedor es un rasgo. Emprendimiento es un resultado. La comunicación y los esfuerzos de comunicación y los esfuerzos tributarios y todo lo demás tienen que estar orientados a la acción de emprender. ¿Ok? Eso me parece fundamental. Ahora sí voy a Luca Prodan. Yo estoy al derecho. Dado vuelta, estás vos. No son ustedes los que están mal y no se parecen a la foto. Las fotos están de cabeza. Es importantísimo que se entienda eso. El discurso está dado vuelta. Y está dado vuelta a propósito. Está dado vuelta porque algunos que tuvieron éxito, después del éxito se quiere reconocimiento social. Pero si no se tiene buena imagen, ese reconocimiento social no llega. Y para que ese reconocimiento social llegue, lo que tuvieron que hacer fue construir una historia épica acerca de su camino. ¿Ok? Me parece que eso es fundamental. Estamos llenos de historias épicas de grandes empresarios. El otro día buscando en internet. Es impresionante la cantidad de gente que dice y yo, la verdad, que pasé unos años tremendos, desde un yate impresionante, ¿no? Y construye una historia de sacrificio, coraje, valentía y todo lo demás. Que vos decís, ¿qué me importa? Loco, yo estoy saliendo. Yo lo único que tengo es una idea. Yo no tengo que tener ni coraje, ni valentía, ni sacrificio, ni experiencia, ni nada. Yo tengo una idea. Tengo una idea y me tengo fe para ir adelante. Todo lo demás lo necesitas vos para ser aceptado socialmente. No yo. Porque yo lo que quiero ser es exitoso, no tener éxito. Varias de las presentaciones terminaron con un camino. Varios de los expositores terminaron diciendo yo esto no lo garpo, no lo vendo ni lo nada, porque esto es mi vida. Eso es ser exitoso. Entonces, ahora, les voy a dar unos tips. Les voy a dar unos tips para promover otros valores. Los valores que necesitamos nosotros en el arranque. Y no los valores que nos están metiendo desde el final. El primer valor que tenemos que erradicar es el valor de la perfección. Veneno. La perfección es venenosa. Y no existe. Es mentira. No existe la perfección. Y ahora voy a decir una palabra complicadísima para que vean que yo también digo palabra complicada. La perfección se encuentra en el origen de la procrastinación. La procrastinación es la capacidad que tenemos nosotros de diferir nuestros deseos. ¿Ok? ¿Por qué diferimos nuestros deseos? Porque lo que queremos antes de arrancar es que lo que vamos a hacer se parezca a lo que nosotros imaginamos. Y nunca va a ser así. Si vos te pones... Acá está mi mamá, que la saludo, que anda por ahí. Que me iba de campamento. Y pasa ahí, me voy de campamento. Ah, tomá, tenés las arvejas, tenés el sobredormir, tenés la mochila, tenés los cosos, tenés el matamosquito, la carpa. Yo sabés que no voy de campamento. Yo lo que quiero es ir de campamento. Si tengo que tener todo eso para salir, no zarpo. O sea, la perfección es una noción absolutamente venenosa para todos los que están arrancando. Porque lo que establece es un imaginario muy alto. ¿Ok? Segundo veneno que vamos a destruir. La lógica y la planificación... Venenosas. Totalmente venenosas. Las ideas que funcionan, las ideas más arriesgadas, no soportan ninguna lógica de mercado, no soportan ningún análisis de nada. Nadie... Y la planificación es un proceso deductivo también. Lo vemos desde la llegada, no desde la salida. Nosotros estamos saliendo. Nosotros lo que tenemos es una intuición, tenemos un sueño. Más o menos pensamos que lo podemos llevar adelante. Pero si nos dicen, ¿estás seguro que eso va a funcionar? ¿Hay alguna señal en el mercado que indique que vamos a tener un compendio de noticias de las cosas que aparecen? Y no. Entonces nos hubiéramos perdido tirando temblada. No parece muy lógico que el flaco anterior agarre y diga, no, yo, mamá, ¿sabe qué? Voy a abandonar el coso porque voy a ponerme a hacer un videojuego. ¿Pero estás en pedo? ¿Cómo vas a trabajar de eso? ¿Dónde viste eso? Bueno, eso es parte de lo que sucede con esos valores, que son valores que están dados vuelta. Otro... No me funciona el dedo. Lo que se hace, lo que se nace. Acá hay una épica de lo hereditario insoportable. Insoportable. Todo esto que aparece como un don. ¿No? Tiene el don cultural del emprender. Mentira. Tiene un contexto favorable que pudo desarrollar determinadas capacidades. Punto. O sea, yo nací cerca de acá, en Villa Española. Que no es muy cerca de acá, pero es para allá. Es decir, ah, no, tenían una cantidad de dones. Y bueno, yo qué sé, tenés dones o no tenés dones. En realidad, digo, la construcción de que emprendedor se nace o de que hay de alguna manera algún gen que te hace, es una porquería. Es mentira. Voy. Bueno. Ah, me pasé uno. Tiempo. Hay que sustituir el tema este de la inmediatez. Porque, y ya lo dijeron otros, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más nos están estafando es el presente. O sea, hay que disfrutar y tenemos que, de alguna manera, disfrutar este viaje donde estamos. ¿Ah? Hay un filósofo argentino que se llama Tomás Abrán que dice, paren, pregunten, porque preguntar es detener. No podemos comer todo el tiempo porque no nos da para digerir. Entonces, hay una cuestión de la cultura de la inmediatez donde nosotros todo lo tenemos que tener ahora y todo tiene que pasar ahora. Donde, sobre todo, a los emprendedores se les hace creer. Bueno, esto y para las canciones. Como Renato Russo dice que la primer chance siempre es la última chance. Y es mentira. Tenemos chance todo el tiempo. Yo tengo 45 años y sigo teniendo chances. O sea, las cosas no ocurren en un pedacito así de tiempo. Y me parece que lo que tenemos que hacer es promover ese valor, el valor del tiempo. Y lo digo en el caso de la empresa, tener un negocio y tener una empresa son dos cosas diferentes. Tener un negocio puede darnos beneficios de corto plazo materiales. Tener una empresa puede llegar a ser mucho más largo. Pero sin duda va a poder satisfacer otro tipo de necesidades y otro tipo de sueños. Es más largo. Pero al final es más beneficioso. Porque en el capital de las ideas lo vamos a poder multiplicar. Y no necesariamente vamos a tener que enriquecernos a costa de empobrecer al otro. Eso es fundamental. Por último, ahora sí. Bueno, el éxito lo único que nos está haciendo es tener conciencia del fracaso. La aparición del éxito y la aparición de las metas lo único que hacen es de alguna manera traernos a la mente que podemos llegar a fracasar. Y yo les puedo asegurar que no hay nada más motivante para la imaginación y para la creatividad que sentir esa sensación de fracaso. O de alguna manera resignificar el éxito. Entonces, yo creo que cuando nosotros nos planteamos el éxito como una meta, como un lugar de llegada, lo que estamos haciendo es hipotecando el viaje. Cuando nosotros nos planteamos la cuestión como una aventura, lo que nos estamos dando es la posibilidad de vivir esa aventura y de vivir de conquistas toda la vida. ¿Ok? Así que, buen viaje. Chao. Aplausos. 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 Aplausos.